Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 5 de julio de 2019. Libres del temor es nuestra serie todavía. Recuerden que trataremos de llegar al devocional número 100 de esta serie. Estamos en el 81. Iniciamos, sin embargo, una nueva serie dentro de la serie global que se llama Creer es mejor que temer. Está basado en Juan capítulo 14, versículos 1 al 31. Y la razón por la que se justifica en esta serie, que nos habla de la libertad del temor, es justamente por el primer versículo del pasaje que dice No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Eso es Juan 14, 1. La idea de no turbarse es sin duda un sinónimo de la exhortación a no temer. Así que la idea de esta nueva serie de devocionales es precisamente responder a la pregunta ¿Cómo hacemos para no temer? ¿Cómo hacemos para no permitir que se turbe nuestro corazón? Leeremos verso a verso el pasaje y trataremos de responder de manera práctica cada pregunta. Hacia algunos devocionales utilizamos los primeros versículos de este pasaje, Juan 14, versículos 1, 2 y 3, me parece, para explicar una idea del devocional número 72 de este tema, pero lo estudiaremos ahora con mayor profundidad y parte por parte. Primera enseñanza o primera respuesta a la pregunta de ¿Cómo hacemos para no temer? ¿Cómo hacemos para que no se turbe nuestro corazón? Y esta es la respuesta, tengamos un corazón confiado. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En todas partes de la Biblia se habla de la importancia de la confianza. Es más, en todo el mundo se habla de la importancia de la confianza. El problema es que algunos hablan de tener confianza en uno mismo. El Señor nos hace una invitación maravillosa a confiar en Él, de la misma manera que confiamos en Dios. Esta idea es mucho, pero muy importante. Analicemosla, dice, creéis en Dios, creed también en mí. Digámosla de otras maneras, parafraseamos esta frase, es como si el Señor nos dijera, dicen que creen en Dios, entonces confíen en lo que les estoy diciendo. Otra manera de decirlo sería esta, se dicen creyentes de Dios, entonces vivan como tales. Y en tercer lugar podríamos definirla, perdón, parafrasearla así, pongan en práctica su fe en Dios, haciendo caso a lo que les digo. No se turbe su corazón, es decir, no teman, no tengan miedo. La confianza del cristiano no es en su propia fuerza. Eso es típico, decirle a alguien, ten confianza en ti mismo. Es que no tienes confianza en ti mismo, hay que tener confianza en uno mismo. Esas frases se dicen por todas partes. Pero el cristiano no confía en su propia fuerza, ni en la eficacia de su religión, sino en la realidad de un Dios que le ha manifestado su amor en Jesucristo. Si vamos a tener victoria, si vamos a tener respuesta a la pregunta, ¿cómo hacemos para no temer? ¿Cómo hacemos para no dejar que se turbe nuestro corazón? Va a ser por la confianza que depositamos en el Señor. Un problema muy serio es que en el mundo religioso de nuestros días, nos hemos inventado algunas prácticas religiosas, pseudo-espirituales, que se parecen mucho a la piedad, pero no lo son. Son precisamente una manera de confiar en algo que no es Dios y que se parece mucho a confiar en nosotros mismos. Identifiquemos estas prácticas por medio de las frases que se usan para usarlas, para definirlas. Decreta. ¿Ha oído usted eso? Decreta. Declara. Arrebata. Empodérate. Cancela. En todos los casos, el énfasis está puesto en lo que un ser humano puede hacer. Tú cancela. Tú decreta. Tú declaras. Tú arrebatas. Es lo mismo que ten confianza en ti mismo. Es lo mismo que haz tú las cosas. Como si las cosas espirituales dependieran de nosotros y no de Dios. Como si nuestra boca fuera la boca de Dios que puede hacer lo que es de lo que no es. Se trata de la misma tentación que la serpiente le mostró a Eva cuando le dijo serás como Dios. Pablo tenía. Mire, pues sé que algunos estarán ahí respingando o molestos por lo que estoy diciendo porque han sido inundados por medio de la televisión, por medio de videos y por medio de predicadores falsos apóstoles que dicen, enseñan un evangelio diferente. El evangelio de la prosperidad y te hablan de decretar, de arrebatar, de empoderarte y no sé qué dicen. Algunos de ustedes estarán molestos conmigo por lo que estoy diciendo. Pero les pongo un ejemplo antes de que me corte, antes de que apague este devocional, les pongo un ejemplo. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, tenía un problema de salud o de algo, tenía un problema. Le llama el aguijón en la carne. ¿Qué era? No sabemos. Pero pudo haber sido problemas de visión. Él escribe a los gálatas y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Cuando una persona escribe con su propia mano y si tiene problemas de visión, escribe con letra muy grande, por supuesto. Además, ahí en Galatas Pablo les dice, yo sé que ustedes hubieran dado sus ojos por mí. Lo que nos hace pensar que tal vez el problema de Pablo era visión. Estaba quedándose ciego, estaba teniendo problemas, algo, no sé, glaucoma o cualquier otra cosa de la vista. O gastritis, a juzgar por su temperamento. Era tremendo el amigo, era emocional. Posiblemente tenía gastritis. O tal vez migraña. Dice que era como un aguijón en la carne. Y los que sufren migraña dicen, ¿qué es eso? Como una estaca que se les entierra en la cabeza. O tal vez tenía una malformación genética. Algunos piensan que Pablo tenía un problema físico. No se define porque en aquella época los términos médicos son diferentes que los nuestros. Pero algunos piensan que tenía una malformación genética. Algunos piensan que tenía epilepsia. Él a una de las iglesias que le escribe les dice que le da gracias porque lo recibieron. Y literalmente no se traduce así en nuestra versión 60. En nuestra versión no traducen así, pero en el original griego dice, y no me escupieron. Dice, me recibieron. Convien. En aquella época cuando una persona se creía que estaba endemoniada, en una superstición se escupía hacia esa persona. No a ella, sino hacia esa persona en esa dirección. Supuestamente para evitar que los demonios de esa persona se metieran en uno. Era una superstición que había en aquella época. Y resulta que la epilepsia muy a menudo se confundía con estar endemoniado. El día de hoy también hay personas que lo hacen. Confunden eso en una situación física, fisiológica, con una enfermedad espiritual. Así es que tal vez tenía epilepsia, no sabemos. O tal vez tenía depresión por su vida antes de Cristo. Por ejemplo, cuando participó en la muerte de Esteban, aprobando la muerte de Esteban. Y tal vez de repente se sentía muy deprimido, muy triste y avergonzado. No lo sabemos. No sabemos cuál era su aguijón en la carne. Pero sí sabemos una cosa. Jamás realizó una de esas prácticas que parecen piadosas, pero que en realidad son humanismo puro. Lo que hizo fue confiar en Dios. Él ni declaró, ni decretó, ni arrebató, ni se empoderó, ni canceló, ni dijo, hay un milagro en mi boca, declaro sanidad sobre mi vida. Aguijón, vete de aquí. No, no hizo nada de eso. No se exorcizó. Porque hay personas que creen que las enfermedades son espíritus malignos. Piensan que la diabetes es un espíritu maligno de la diabetes y que la gastritis es un espíritu de la gastritis. Pablo no se exorcizó, no expulsó demonios de su vida por ese aguijón que tenía. No, lo que hizo fue confiar en Dios. Leamos la manera como él describe esta experiencia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me afueteé, para que no me enaltezca sobremanera. Ojo, ojo con eso, porque Pablo está aquí diciendo que hay un orgullo espiritual que se puede tener. Hay personas que pueden tener un orgullo espiritual. Personas que se creen muy poderosas, que se creen que tienen poder en su boca, que tienen poder en sus manos para imponerlas y dar sanidad y no sé qué. Cuidado, porque Pablo aquí habla de que este problema, esta situación, le fue dada para no ensoberveserse sobremanera. Ensoberveserse sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces se ha rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segundo a los Corintios 12, 7 al 10. Como podemos ver, aunque vivió como nos lo dice, tres momentos de oración intensa, porque esto que dice que le ha pedido a Dios tres veces que le quite este aguijón, no significa que oró tres veces en la mañana en el desayuno, en la comida y en la cena. No, significa que se sometió a un tiempo de oración, posiblemente de ayuno incluso. Durante tres ocasiones distintas de su vida. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y resulta que no, no recibió la sanidad de lo que haya sido que tenía en su aguijón, pero sí recibió, lo que sí recibió fue la bendición de crecer, la bendición de madurar y aprender a vivir con sus debilidades y experimentar la grandeza de una vida de confianza en Dios. Este es el punto. Dios le permitió vivir esto para que viviera confiado en Dios, no en su fuerza personal, no en su salud, no en sus declaraciones, no en sus rituales. Tener un corazón confiado es dejar de confiar en nosotros y confiar en Dios. Es dejar el orgullo de pretender ser los protagonistas y reconocer que somos actores secundarios y que quien en realidad es el héroe es Dios. Es dejar de intentar robarle la gloria a Dios y reconocerlo como nuestro proveedor, nuestro defensor, nuestro gigante que nos defiende. Tener un corazón confiado significa creer en Dios y demostrarlo de manera práctica descansando en el Señor Jesús. Así es que primera respuesta a la pregunta, ¿cómo hacemos para no temer? ¿Cómo hacemos para que nuestro corazón no se turbe? La idea es muy simple. Tengamos un corazón confiado. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!